Géminis, ¿ya? Géminis, vamos a hacer el horóscopo del Géminis del 13 de agosto al 31 de agosto. Los números que ustedes pueden hacer su reserva para consultas, en especial sería el Telegram o WhatsApp, ¿ya? Pero recuerden que Telegram es sincronable, ¿ok? Yo preferiría que se haga Telegram. Los que ya están en WhatsApp, bueno, pues no tienen Telegram, bajen la aplicación, ¿ya? ¿Qué número pueden hacer? Al más 51999645839, más 51968354021, más 51999645839. No hay presenciales para nadie, solamente es virtual por videoconferencia, ya lo estoy diciendo, ¿ok? Aclarando con anticipación. Tenemos la interpretación con el tarot de Ríder, el tarot de Egipcio, el tarot de Ríder y el tarot de las brujas y este Illuminati, ¿ya? Comenzamos Géminis, una, dos, tres. De una vez, acá a la frente serían tres. Sí, acá a la frente serían tres para Géminis. Cuatro. Con el tarot de las brujas, una, dos, tres. Con el Illuminati. Una, dos, tres, cuatro. Géminis, a ver qué tenemos para ti. Una. Géminis, la alianza, la pareja, acuerdos que se vienen para ti con mucho amor, tu pensamiento con amor, con bondad y tus decisiones con amor. Hay un triángulo hacia abajo, ¿ya? Donde las cosas no están muy bien. Tú te duele mucho esta parte de los hombros. Y en la pareja se dan, se entregan con amor, pero hay palabras a veces muy desagradables en el caso de la pareja o sociedad de esos acuerdos que van a dar. Uno, los dos desconfían del otro, sufren dolores de cabeza y el otro está más resentido que el otro. Hay un cierto resentimiento y desconfianza en ambos. Se muestran con naturalidad, pero sin embargo, hay amor, pero hay mucho resentimiento. Los acuerdos serán pactos, acertados, alianza duradera y aumento, despedidas y acuerdos que se van a dar felices con el acuerdo del corazón. En la parte material, es uno de ciertos inconvenientes con respecto a la pareja. Géminis, si me viene otra persona de Géminis más, Acuario, Pisces, ¿ok? Tauro también se me viene a la mente. Ya, Géminis, este, viene un dinero grande para ti o pensando en un dinero. Acá te veo, pero con cierto resentimiento en la parte económica. Y acá te veo que vas a especular, viene un dinero muy grande en lo que se te va a dar. Trabajo bien remunerado, cosas que se van a dar, tus logros, tus logros se te van a dar, este, duradero y cosas que se van a presentar, ¿no? Tiene que ser muy antéctico porque cuando sale la especulación es un dinero grande y regular. Pero ahí tú esperas que suceda un milagro. Hay ya lo que tú quieres resolver y no lo das por hecho, como que va a ser medio complicado. Tienes la ilusión, pero la parte material como que un poco te complica. Tú le estás pidiendo con fe a Dios o a tus seres queridos o tu guía para que te ayuden. Porque son hechos sorprendentes y enseñanzas que son impensadas, que ni siquiera tú pensabas que iban a darse. Te veo trabajo, 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 Géminis. Y veo dinero que regresa para ti y tú trabajo, 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 tiempo. Que eso es lo que tú quieres organizarte en ese lado de ahí, el patrimonio. Bueno, legado, donación, afinidad conyugal, ese es el lado que se da, letra P, número uno. En el teatro de Rida te habla que tú fluyes, tú floreces. Esa es una carta muy buena, te florece con triunfo y te veo el mundo. Es una carta muy buena porque acá me quedan hablando de cosas bonitas para ti, Géminis. Te veo el triunfo y oportunidades en pareja, en sociedad, acuerdos que se van a dar para ti. Pero hay cosas que tú vas a dar a la espalda, lo que es tema de enfermedad o tema de familia. Y hay un poco que le vas a dar a la espalda. De repente o no te quieres enfermar o hay cosas que de alguna manera sientes como que quieres conversar, quieres dialogar. Pero hay cosas que todavía no te sientes preparado para decir ciertos afectos, ¿no? Acá me veo que hay un nuevo inicio, una nueva cosa que quieres hacer. Pero esta vez tú te vas a guiar por tu intuición. Cuidado con la parte de los riñones, la parte de la columna, la parte de la cintura para abajo. Te veo nuevos inicios, nuevas oportunidades que tú quieres hacer. Y vas a aclarar un tema legal, un tema de justicia. Y cuido la garganta, la parte respiratoria, porque me marca vigilancia. La princesa de copas es una reina de copas que tú quieres concretar. Entonces aclarar, una persona muy profesionista y la otra es más sentimental. El 2 de basto me dice que tienes que guiarte por tu intuición. Cuidado con las partes renales, ¿ok? El 2 de basto me dice que un nuevo inicio, un camino, un camino que vas a hacer, pero que tú vas a lograr. En este, en iluminati, el 2 de basto, no es como la persona que se sacrifica. Es la persona que logra, logra sacar un triunfo de lo que no se quería esperar. Entonces, Géminis, tú tienes la fuerza, la energía del agua. Y el agua es a la que está ayudando. Mira, ven, esta carta del iluminati. En la interpretación es muy diferente. Tú sacas la espada del agua, de las energías de agua. Tú, Géminis, eres elemento aire, pero tú vas a conseguir un triunfo con aire, con el agua, ¿ya? Con los elementos de agua, que tú vas a tratar de limpiar, purificar. De repente, una traición, unos problemas, unos inconvenientes que se han dado. Y lo vas a buscar que resolver. Y me habla la de copa, que es temporada ya de hacerlo. Era ya para hacerlo ya hace tiempo. Pero tú te riges más por los sentimientos, por los afectos, ¿ok? Te quiero mucho y espero que en el horóscopo que se va a grabar el día de mañana en YouTube, en lo que se va a hablar de preferencia en los sentimientos, sea más claro, ¿ok? Mis bendiciones, te quiero mucho, Géminis. Nos vemos en el live que va a ser en estos días, ¿ok?